Pues no somos, yo no soy una persona soberbia así de de que yo soy fuerte y me voy a quedar hasta la final, o sea no, yo realmente juego el juego. El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera le menciona a lo que es a Patricia, que él no tiene esa mentalidad de decir yo, yo soy fuerte y voy a llegar hasta la final, sino que él simplemente juega el juego y se puso a analizar desde qué momento las cosas se empezaron a poner así y básicamente Lupillo menciona, mira yo me di cuenta que esto cambió desde hace 3, 4 semanas atrás, ya que menciona Lupillo que se daba cuenta cómo ahora las decisiones las tomaban ellos tres y en especial Romeo, hacían sus retos y todo esto y no lo incluían, básicamente le decían oye tienes que hacer esto y ya y menciona el otro día me pusieron a ponerles aceite y yo dije no, yo no les voy a poner aceite a unos hombres y por eso mejor les puse aceite con unos guantes, pero ellos mismos tenían como que esa soberbia de sí o sí llegar a la final y menciona Lupillo, yo simplemente me di cuenta cómo Rome ahora les daba las ideas, tomaba el liderazgo y todo este tipo de acciones donde ya era él el que decidía, mientras tanto yo les decía miren la jugada está por acá y ellos no, 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 la jugada así no es, la jugada se tiene que hacer así y bueno realmente lo que hizo Rome fue algo bueno desde mi punto de vista ya que Lupillo siempre tenía como que la jugada de no, no vamos a tirarle por acá y vamos a decir ta 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 y bueno pues Lupillo se dio cuenta que ahora Rome tenía liderazgo y es ahí donde ya no le gustó y por eso menciona que él nunca tuvo esa soberbia de decir voy a estar en la final pero el público realmente conoce que sí, que él mismo decía no, yo voy a llegar a la final y sí, él vino yo vine a este juego no para maquillarme, hacer ejercicio o cualquier otra cosa, yo vine a esto a estar ahí en la final yo se lo prometí a mi hijo y ahora le está diciendo esto a Patricia que no, que nunca tuvo esa soberbia si yo no le voy a poner aceite a los hombres le digo me voy a ver, no le digo pero uno lo hace porque está en el equipo pues claro de manera de apoyo y como puedes ver pues quizás a los hombres no quiso ponerles el aceite pero no hubo el mismo respeto hacia lo que era Ariana, ahí si bien que se quitó lo que era el guante y le decía no Clovis esa es mi chamba no, 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 eh, eh, deja ahí y todo fue de ok pero cuando pillo Rivera menciona que simplemente ellos ya no lo incluían y solamente le tenían que decir esto vas a hacer y nada más bueno, para eso sería todo, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos vemos en un próximo video